Esta obra de la música clásica es una de las más fascinantes y hechizantes en la historia de la música. Escrita en su lecho de muerte, el Requiem es un testamento musical que ha sobrevivido al paso del tiempo y sigue emocionando a quienes lo escuchan. En este episodio exploraremos los detalles detrás de la creación de esta obra, los mitos que han surgido alrededor de su composición y la razón por la que ha sido considerada una de las más grandes obras de Mozart. Comencemos. Somos Música. Podcast. Podcast. Buenos días, tardes y noches, conciertófilos. Yo soy Harold. Soy Gabriela. Y te damos la bienvenida al segundo episodio de tu programa. Favorito podcast. Somos Música. Hoy hablaremos sobre el misterio que envuelve a Requiem de Mozart. También recordaremos el mito que rodea esta obra y cómo se introdujo en la cultura pop a través de algunas películas como Amadeus. Finalmente, repasaremos algunos elementos musicales del primer número del Requiem. Pero antes no olvides suscribirte y seguirnos en tu plataforma de podcast favorito, en la programación de Radio París e Instagram. Encuéntranos como Somos Música. Podcast. Pues bien, comencemos. Hablemos de la obra, Gabi. Comencemos con la obra. A ver, el Requiem es el nombre oficial, digamos, es el Requiem en re menor, que es el 626. Y que es Kegel, es pues la manera en que se pone en catálogo toda la obra que ha compuesto Mozart. Hay algunos compositores, el catálogo más famoso es el Opus, ¿no? Entonces escuchamos obras, Opus, número tantos. De Bach, por ejemplo, es BBW. Y en el caso de Mozart es Kegel, ¿no? Y en este catálogo, esta obra es la última, ¿no? Es la última del catálogo de Kegel, que está catalogada como KB626. Es decir, no encontramos otro número superior al 626 en la música de Mozart, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay una obra que descubrimos recién? De hecho, pasa, ¿no? Porque el catálogo primero que hizo esa persona va variando porque se reencuentra música, de repente hay un nuevo manuscrito, o inclusive obras que se decían que eran de Mozart, pero que era muy común en la época que sean firmadas por otras personas, ¿no? Como ya veremos después. Como veremos más adelante, ¿no? Entonces, esto del número de catálogo es un punto interesante que está bueno saberlo. No, y bueno, si encontramos otra obra de Mozart, pues lo acomodamos más o menos donde creemos que cronológicamente es, y le ponemos las siempre confiables A, B, C, 67. Entonces, no es raro encontrar una obra, ¿no? KB, 67A, 67B, etc., ¿no? Exactamente. Pero bueno, vamos al meollo del asunto. ¿Qué significa un requiem? ¿Qué significa requiem? Bueno, un requiem esencialmente nos va a hablar sobre la muerte. Pero no podemos hablar de la muerte si no hablamos de la vida, y tampoco de la vida si no hablamos de la muerte. Entonces, es un ciclo inevitable del que tenemos, pues, que enfrentarnos en algún momento. Y sí, ¿no? Y requiem viene de esta palabra latina que significa descanso, ¿no? Descanso refiriéndose justamente a la muerte, ¿no? Y justamente es una… se llama requiem esta composición musical que obviamente bebe mucho de la liturgia, porque así comienza el texto, ¿no? El texto latino. Requiem eternan dona ellis, domine et luz perpetua luceat ellis, ¿no? Que significa dale, señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Entonces, la mayoría de las obras sacras tienen una misma letra. Los compositores utilizan esa letra para sobre ella poner música, ¿no? Entonces, el requiem de verde probablemente tenga… no, probablemente tiene la misma letra. El requiem de Mozart y el requiem de Brahms y el requiem de Andrew Lloyd Webber también tiene un requiem, ¿no? Exacto, bellísimo. Entonces, cada una de las partes tiene ya una letra que es como la estructura sobre la que se va a ir armando la música. Y este requiem de Mozart probablemente ha sido el requiem fluido bastante en la tonalidad, ¿no? Re menor. Sí, re menor es una tonalidad muy usada para estas cosas más oscuras, ¿no? Por ejemplo, la ópera Don Giovanni tiene mucho re menor. Cuando entra la muerte, ¿no? Exactamente. Hay un concierto para piano, el número 20, el re menor también, que evocan esta cosa un poco más de la muerte, de la oscuridad. Una tonalidad oscura, otra vez. Oscura, ¿no? Beethoven y Schubert también utilizan esa tonalidad para referirse a la muerte en varias de sus obras. Así es. Pero, ¿de dónde conocemos más a Mozart? ¿De dónde? De la película. De una película que nos muestra un Mozart un poco divertido, un poco desordenado. Bastante desordenado. Pero que al final ha introducido a mucha gente a este mito del rey quien, ¿no? De la última composición. Además, es muy Hollywood, ¿no? Esa secuencia final dictando la música, ¿no? Claro, en el hecho de muerte, haciendo tu última obra, ¿no? Enfermo, ¿terminó o no terminó la obra? Por eso también es tan interpretada, porque siempre hay algo que rodea al rey quien. Pero las películas son películas. Exactamente. Y Amadeus probablemente no sea una muy buena referencia en cuanto a su veracidad. Totalmente. Pero, vuelvo a decir, acercaba a mucha gente a la música de Mozart y eso no está tan mal. No, para nada. Además, bueno, creo que no está de más decirlo. Amadeus nace de una obra de teatro que a la vez nace de una ópera basada en un libro, ¿no? De Rizky-Corsakov, es la ópera, ¿no? Y un libreto que toma un drama en verso, homónimo de la época, de Alexander Pushkin, ¿no? De 1830. Pero es una ficción. Sí, es una ficción. Pero hay una cosa, un poco de cosas ciertas en la película. Como que sea, el rey quien ha sido un encargo. Exactamente. Porque era muy común, incluso hasta ahora es común, que para ocasiones como el fallecimiento de un ser querido, la coronación de una persona importante, el cumpleaños o el nacimiento de alguien, se recurre a un compositor y pedíamos que nos escriba una obra, ¿no? Pero aquí hay algo más. No solo se pidió escribir una obra, ¿no? Y esto está totalmente confirmado, ¿no? Por los papeles, etcétera. Vamos a hablar del amigo del conde Franz von Valsek, ¿no? Exactamente. Era, pues, esta persona que encarga el rey quien no puede salir y como lo dice en la película, sino este conde, ¿no? Y ahí, ahí se ha ido descubriendo que parece que el conde Franz von Valsek recurrentemente encargaba música a diferentes compositores de la época, que muchos de ellos no han llegado a nuestros días. Y, pues, al final las estrenaba bajo su nombre, ¿no? Exacto. Él tomaba el crédito por la música, ¿no? Hacía conciertos privados en su castillo donde él se daba como el compositor. Probablemente el requiem, que ahora sabemos que es de Mozart, haya sido estrenado bajo el nombre de composición del conde, ¿no? Exactamente. Tres veces se estrenó el requiem de Mozart. Tres veces. Dos ilegales. Y una legal. Y una legal, ¿no? Dos veces con fragmentitos y la tercera, bueno. Y, bueno, a partir de también esos tres estrenos es que podemos poder llegar a averiguar y saber qué era música de Mozart, ¿no? Creo que la esposa de Mozart tiene mucho que ver en que hoy podamos escucharla. La música del requiem, porque si bien ha sido encargada por el conde, sabemos que Mozart tenía muchos problemas económicos. Constanz. Entonces, claro, una vez de que Mozart, pues, fallece, había que, con la música, hacer un poco más de dinero, ¿no? Claro. Es que este conde también era bastante vivo. Paga la mitad al principio y tenía que pagar un monto al finalizar la obra, ¿no? Y cuando muere Mozart, ¿qué pasa? Constanz agarra y la obra no estaba terminada. Y hace que uno de los discípulos de Mozart, primero un amigo llamado Joseph Eibler, continúe la obra, ¿no? La termine para entregarla y poder recuperar y poder cobrar la totalidad del monto comprometido. Pero, bueno, por alguna razón sabemos que Joseph Eibler deja el trabajo. No lo termina, ¿no? Siempre en el proceso creativo podemos no estar de acuerdo, ¿no? Era Mozart, ¿no? Entonces, seguir el trabajo del maestro. Complicado. Resultó seguramente complicado. ¿Y luego se lo encarga a quién? A Franz Usmeier, que es finalmente el que termina, basado en los manuscritos que Mozart estaba haciendo, de componer las partes que faltaban y también de darle, pues, un cierre real a toda la obra, porque Mozart, si bien escribió gran parte del Requiem, no la orquestó tampoco, Exactamente. ¿No? Que hay que hacer la diferencia entre la composición y la orquestación, ¿no? Claro, el proceso creativo de un compositor, en muchos casos, empieza a través de un manuscrito en el piano, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí ya se toman decisiones de orquestación y vamos a ponerle, pues, cierto tipo de instrumentos, cómo va a ser la distribución de voces, etcétera, que es un siguiente paso, ¿no? Y, de hecho, bueno, al terminar la obra, Usmeier la firma como Mozart y Constance también la sigue vendiendo y entregando a varias editoriales. Claro, que era de lo que se podía generar recursos en la época, ¿no? Esa venta a editoriales, que se pueda imprimir las partituras, era una manera de poder generar. Y, por ejemplo, volviendo a lo que comentabas, de hecho, la única pieza que Mozart compuso y orquestó completamente fue el introito. Nada más. Exactamente. Y luego compuso casi hasta la mitad de los días, ¿no? Claro. De todos los números y el resto oficialmente ha sido de los esbozos que tenía Mozart. Seguramente. Aunque también hay esa idea, ¿no? Que, bueno, probablemente hayan habido algunos apuntes hasta los días, ¿no? Pero todos también tenemos esta idea romántica, ¿no? De que compuso la cremosa, ¿no? Como último número. Como último número. Y es muy de los compositores, ¿no? Porque tampoco es que Mozart es el exclusivo que tiene un mito alrededor de su muerte, de sus últimas composiciones. Muchos de los compositores, sobre todo en el Romanticismo, tienen esta cosa en el momento de la muerte, ¿no? Entonces, pues nos gusta creer también que hubo un momento especial en que Mozart terminó escribiendo en la cremosa con el amén y también fallece, ¿no? Y, bueno. Y, de hecho, bueno, el estreno oficial fue el 14 de diciembre de 1973. Ahí para quienes les gustan los datitos. Y fue, pues, el conde von Balsek quien interpretó por primera vez, quizá de manera completa. Antes se había interpretado, pero probablemente pequeños fragmentos, ¿no? Probablemente se han escuchado algunos fragmentos cinco días después de la muerte, Mozart, ¿no? Y tal vez de este dato es que se agarran en la película, o no, es más, vuelvo, ¿no? Que Mozart escribía su propio Requiem, que al final pudo haberse escuchado en sus días posteriores a su muerte. Pero hablemos un poco más del Requiem, ya entremos, ¿no?, a la obra como tal. A ver, el Requiem tiene varias partes, ¿no? En general nos va a hablar de la conducción hacia el juicio final. Exacto. Porque la muerte nos trae ese tema, ¿qué pasa después de la muerte? Es un debate que seguramente seguirá existiendo. Hay vida o no hay vida después de la muerte. Y la música, pues, nos introduce a esta parte del juicio final. Claro. Comenzamos con algo bastante normal en las misas de Requiem, justamente pidiendo por el descanso eterno de la persona. Y luego tenemos un Kiri, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, más específicamente. Pero vamos a hablar ahora de una parte interesante, que es la secuencia, ¿no? Tenemos el Diezire, ¿no? Que tiene un... Mozart le dio una importancia especial. Como decía, algunos otros compositores se enfocan en otras partes del Requiem, tal vez. En el caso de Mozart, el Diezire tiene una fuerza especial y es muy escuchada, ¿no? Estaremos escuchando también de qué se trata. Hay una fuerza de los bajos en el coro, ¿no? Tenemos una figura que se llama Tremolans, que es un... Es un adorno barroco, ¿no? Exacto. Una forma compositiva barroca. Que se utilizaba muy comúnmente en las óperas también. Otra vez en Don Giovanni aparece como para demostrar terror, pánico, angustia, ¿no? Y la instrumentación hace que también todo se sienta como un miedo del temblor que crea esa inestabilidad para transmitir miedo, ¿no? Por la muerte también. Y bueno, llega el Tubamirum, ¿no? La trompeta del Día del Juicio. Luego tenemos el Rex Tremende, ¿no? Esa tercera pieza de la secuencia que, bueno, es fuerte, es fuerte. Trata de la figura... Aquí hay una figura, es la figura del diapasón, ¿no? Increíble, ¿no? En el barroco también se utilizaba y hace una ilusión a Dios. Hay mucha simbología dentro de la música de Mozart, pero en esa época también, ¿no? El hecho de que la ópera estaba evolucionando, todos estos elementos eran representaciones, ¿no? De música que pasaba ahí. Bueno, luego está el Confutatis, ¿no? Rechazados los malditos, dice el texto, ¿no? Los bajos son importantes aquí, ¿no? Hay mucha agitación, una visión de los condenados arrojados al juicio, al infierno, perdón. Donde destaca justamente un giro melódico que Mozart lo va a utilizar en varias otras oportunidades, ¿no? Y luego tenemos, pues, Lacrimosa, que es probablemente de las partes más escuchadas y más reconocidas del Requiem, ¿no? Y aquí tenemos una... Recordemos que probablemente la última parte que escribió Mozart nos dibuja como lágrimas, como el llanto al principio con... Los violines. Con los violines, ¿no? Exacto, y se va, pues, creando y sumando fuerza, como esa fuerza impotente, tal vez, ¿no?, hacia la muerte. Exactamente, ¿no? Y de hecho, ¿no?, se cree justamente que Mozart terminó con esta obra por todo lo que vivió también en su vida, ¿no? Tenía un padre, por ejemplo, bastante controlador fuerte, ¿no?, que siempre lo había hecho sentir culpable, ¿no?, incluso por la muerte de su madre, ¿no? Sí, bueno, Mozart, dado su genialidad, tuvo que salir de casa muy pronto con su papá también, haciendo las giras que hacían todos estos compositores de la época, ¿no?, para ser cada vez más reconocidos, para lograr un lugar dentro de la sociedad. Y es así que su mamá no puede acompañarlos a todos estos lugares y en algún punto se siente o es más bien inducido a la culpa, ¿no?, por su papá de la muerte de su... Y de hecho, si bien Mozart deja algunos apuntes de hostias, ¿no?, de los números que vienen después, es interesante pensar que la última palabra que Mozart compone en re menor, que es esta tonalidad que engloba, ¿no?, todo el riquim, es la palabra justamente culpable. Sí, es un final, pues, para Mozart, ¿no?, es un final, es un final, ¿no?, y que hemos dejado el kirie, que es el principio de, bueno... El kirie, exactamente, ¿no? Todo el mundo analiza el lacrimosa. El lacrimosa, nosotros queremos hablar del kirie. Del kirie. Sí, sí, pues, Mozart es influenciado altamente por el contrapunto que venía desde Händel y Bach, ¿no?, entonces él usa una forma compositiva que se llama la fuga, ¿no?, que es conocida en el clave bien temperado, por ejemplo, y en el arte de la fuga por Bach. Y Mozart nos brinda una genialidad en el kirie haciendo una doble fuga, ¿no?, solo una fuga simple, sino una doble fuga. El texto nos va a decir kirie eleison, christie eleison. Que además es un texto en griego. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata una fuga? Es un tema que se llama sujeto que va a tener una respuesta más adelante, ¿no? Entonces, en este caso, como es una fuga doble, va a tener dos sujetos, dos temas. Y dos respuestas. Exactamente. Entonces, todo eso se va armando, creo que como esa complejidad que es la vida misma, tal vez, ¿no? Entonces, una de las fugas es el kirie eleison y la otra, el christie eleison que responde, ¿no? Y toda esa fuga está en un plano tonal bastante bien definido, estructurado en tres secciones principales, con carácter clásico, ¿no? Exposición, desarrollo y recapitulación. Exactamente. Bueno, en la decisión de la instrumentación, seguramente Mozart ya en la primera parte da un esbozo de qué es lo que quería. Finalmente, es orquestada por sus estudiantes más adelante. Es una instrumentación clásica, ¿no? Violín uno, violín dos, violas, bajos. Tenemos fagots, cornes de basetos. Tenemos el coro y unos timpanes. Y pues, bien. Hemos llegado así al final de nuestro programa. Bueno, el tiempo siempre se nos hace corto, se nos hace muy corto al hablar de Mozart. Podríamos estar conversando de cada obra en específico. Pero bueno, llegamos al final de este programa. ¡Gracias! 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 No olvides suscribirte y seguirnos en tu plataforma de podcast favorito en la programación de Radio París e Instagram. Encuentranos como Somos Música Podcast. Y recuerden que todos juntos somos música. ¡Hasta la próxima semana! Somos Música es una producción de The Andes Project y Radio París La Paz con el apoyo del Centro Cultural Esquerso. Síguenos en Instagram como Somos Música Podcast, en la programación de Radio París La Paz y en tu plataforma de podcast favorita.